muy buenas a todos amigos que tal estáis alto viedazo se viene hoy porque vamos a dar valor a las mejores adaptaciones de recreativas que llegaron a playstation simple y llanamente sin rodeos ni medias tintas los ports de arcade que más hicieron las delicias de los usuarios de la 32 bits de sony atendiendo a la puntuación promedio de prensa y especialmente usuarios como siempre la primera playstation recibió un aluvión de titulazos aterrizados antes en los salones del humo y el vicio muchos más de los que se cree y se van contando por ahí y rezuman tanta calidad y hay tanta competencia que los 10 que vais a ver están prácticamente entre los 130 mejores juegos del sistema siendo todos imprescindibles porque el catálogo que tiene esta bestia de los videojuegos es valga la redundancia bestial si la idea cuaja veremos los otros 10 mejores ports pero hoy toca centrar la vista en los más refulgentes comenzando por todo un clasicazo marvel vs capcom clash of superheroes tremendo crossover y tremenda adaptación se sacó capcom de la manga cerca de dos años después de hacer su debut y no voy a mentiros la mejor adaptación de este juego no es esta sino la de dreamcast pero esta realidad no hace sino darle más mérito a este port porque capcom tuvo que currárselo programándolo prácticamente desde la nada y metiéndole muchas horas y el resultado fue finísimo un peldaño por debajo porque la consola no daba más de sí pero todavía muy alto en la escalera de calidad es una pasada verlo en movimiento tanto los personajes de capcom como los de marvel se mueven como los ángeles y la atención a los detalles es extrema capcom dio prioridad a la agilidad y la fluidez y sin duda acertó porque si algo hace verdaderamente grande a este título es su jugabilidad lo normal es que las versiones originales arcades sean tan o más conocidas que las versiones domésticas sin embargo mucha gente ignora que bloody road 2 fue recreativa antes que juego de playstation la distancia temporal entre original y conversión fue breve pero si se cae en este común errores sencillamente porque su máquina apenas se dejó ver especialmente en países de occidente y si la distancia temporal fue breve la técnica también a diferencia de la mayoría de arcades con gráficos poligonales la conversión apenas se dejó poderío visual por el camino es mérito de la consola y de sus desarrolladores por supuesto que hicieron posible uno de los juegos más bestias en todos los sentidos de playstation pero también temerito del original que estaba lejos de otros arcades de lucha de la época como soul caliber estaba claro que a la hora de desarrollar el original tuvieron en cuenta esta conversión en todo momento cambiamos ahora el reinante hasta el momento género de la lucha por el de los shoot em up para hablar de un juego que es más conocido de nuevo por su versión de playstation que por el original de arcades se trata de y darius lo desarrollo taito como estaba mandado y llegó a este sistema de 32 bits en marzo de 1998 es decir nueve meses después de llegar a los recreativos como buen darius que es tenemos acción de la buena con desarrollo horizontal bosses enormes con forma de peces y jugabilidad bidimensional a pesar de su apuesta por los gráficos poligonales y efectos tridimensionales la versión de playstation añade un modo de juego adicional y una vía rápida porque el juego permite tomar varias rutas cada una con diferentes niveles lo cual da a pie a una buena rejugabilidad son añadidos por cierto que están en la versión 2 del arcade también que nunca llegó a occidente hasta donde yo sé por lo que fueron doblemente bien acogidos regresamos a la lucha pero no abandonamos las dos dimensiones porque como séptima mejor conversión del arcade y puesto 107 en el top global de playstation tenemos ahora aquí el genial street fighter alfa 2 un juego que a pesar de pertenecer a la franquicia más famosa de la historia de este género siento que no se jugó tanto como podemos pensar en esta consola porque llegó a finales de 1996 cuando todavía no tenía una base de usuarios muy grande era algo difícil de ver en tiendas y algunos medios osados le dieron puntuaciones algo bajas por ser en 2d algo que lamentablemente muchos veían como obsoleto en ese episodio trascendental de revolución gráfica que vivíamos por esos años el arcade sí que fue un éxito y esta conversión es tremendamente fiel no quitaron ni añadieron nada la trasladaron tal cual y se sigue viendo fresca con 26 años que tiene ya a sus espaldas era capcom en todo su esplendor la capcom que durante años tanto nos maravilló y deja su impronta por tercera vez en este top con otro producto relacionado con street fighter aunque este es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados super puzzle fighter 2 no llegó para revolucionar los rompecabezas pero menudo soplo de aire fresco metió igualmente recordaba al columns por el uso de gemas y mantenía la estructura habitual de hacer caer piezas para juntar patrones concretos y hacerlas desaparecer por lo que innovar lo que se dice innovar en este género innovaba poco pero el tener a personajes chibi del universo street fighter librando combates entre ellos en función de nuestras acciones y las de la máquina o nuestros rival le dotó de una espectacularidad rara vez vista en un juego así y encima era divertido a rabiar estaba repleto de detallitos y guiños era desafiante y rejugable por igual y ahora hablando en presente ha envejecido también genial porque es anacrónico y su presencia entre los 100 mejores de semejante catálogo es la mejor demostración de su calidad que no siempre ha sido debidamente reconocida cap con se ha propuesto alzarse reina hoy y me parece lo más justo porque hizo auténticas barbaridades para bien por supuesto como este strider 2 si amigos este juego tampoco es original de playstation porque al igual que el bloody road 2 viene también de arcades su máquina se vio menos que wally y pasaron sólo tres meses entre la recreativa y la versión de consola pero cap con lo concibió originalmente para máquinas tragamonedas tras recuperar el pleno poder sobre su ip tras el lío que se formó con us gold porque existe auto strider 2 para 8 y 16 bits de años antes pero no era de capcom ni tiene nada que ver con éste echado un ojo al vídeo que hice sobre este tema que tuvo tela marinera al asunto estoy hablando del juego en sí es una maravilla de acción y plataformas que se distancia mucho del primer strider aparecido una década antes y arcade y conversión se ven prácticamente iguales porque capcom no usó placa propia sino una de sony para ahorrarse trabajo damos un gran salto en el global para ya dentro del top 50 localizar la quinta mejor conversión la cual lleva esta vez el sello de namco y no es otra que teken 2 esta conversión fruto como tantas otras del acuerdo que namco y sony suscribieron en 1994 fue exclusiva del ecosistema playstation hasta que llegó a cibo en 2009 y fue un gran golpe sobre la mesa allá por 1996 con playstation y saturn en pleno fragor de la batalla y las sagas virtual fighter y teken midiéndoselas a ver quién la tenía más grande el primer teken ya dejó un gran sabor de boca pero teken 2 fue harina de otro costal del arcada playstation se perdió carga poligonal pero el juego se veía igualmente genial y lo más importante se sentía mucho más ágil rápido y dinámico que la primera entrega así que su éxito no se hizo esperar de crítica de ventas y de satisfacción corrió como la pólvora y todavía perdura su leyenda y legado capcom vuelve a irrumpir en escena para otra vez hacer saltar a la palestra el nombre de street fighter menuda sobredosis teníamos por esos años pero bendita era dada la variedad de subsagas que coexistían y su tremendísima calidad este de ahora en cuestión es street fighter alfa 3 cuya conversión para playstation iba a ser exclusiva pero cap con cambio rápidamente de opinión ello no obstante provocó que saliera sólo seis meses después de llegar a los recreativos y ojo curiosidad al canto porque no sólo no lo recortaron sino que añadieron a lo bestia en concreto añadieron un modo de juego y un puñado de personajes no disponibles en la primera versión del arcade que luego capcom aprovechó esos añadidos para sacar una 2.0 el trabajo de optimización que hizo capcom fue bestial y la plasticidad coreográfica que nos brinda los personajes de este juego con sus animaciones y movimientos me parece ambrosía para los ojos y ahora que estoy moloso quiero aprovechar para daros las gracias a los miembros y donantes por vuestro apoyo económico al canal si queréis poner vuestro granito de arena y garantizar su subsistencia así como ver vuestros nicks a perpetuidad en algunos vídeos tenéis abajo un botón que reza gracias la mar de majo gracias por vuestras gracias subimos al 2 y namco le dice ahora a capcom que le sujeta el cubata en un precioso relevo porque en dicha posición se ubica el 36 en el global que no es otro que soul blade namco creó una división específica para desarrollar un juego de lucha que planteará una jugabilidad distinta con uso de armas incluido sin rivalizar por supuestísimo con tekken eso fue a mediados de 1994 y su ópera prima fue soul edge que fue así también como se llamó el porta playstation en américa esto era otro rollo aunque tenía influencia de tekken porque cuando empezaron a desarrollarlo era junto a virtua fighter el único gran referente de la nueva jornada de juegos de lucha y obviamente no se iban a mirar en el espejo de sega a la hora de la verdad se siente muy distinto y al ambientarse en el pasado y tener un argumento de leyenda se forja una personalidad propia de arriba abajo tardó un año en llegar a playstation y siempre se tuvo la impresión de que podrían haberse esmerado un pelín más en el plano visual en la conversión pero lo gozamos igualmente a tope y namco se lleva el gato al agua y se convierte en la verdadera protagonista de este vídeo en un plot twist que imagino que no sorprende a nadie porque si hay una conversión de arcade a playstation que destaca y brilla sobre todas las demás por prácticamente unanimidad esa es la de tekken 3 uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos que para más inri llegó a playstation luciendo espectacular con dos personajes secretos dos modos de juego extra cada cual más loco y cositas rescatadas de tekken 2 convirtiéndose ipso facto en la versión definitiva aunque se viera inevitablemente peor namco se hizo de rogar porque tardó año y medio en hacer la realidad pero no decepcionó a nadie y culminó así una trayectoria brillantísima en un sistema al que dio muchas alegrías y del que también se llevó muchísimas hay otros tequen más nuevos pero como tequen 3 ninguno menuda obra maestra es y estas son las 10 mejores conversiones si queréis conocer las otras 10 dadle amor al vídeo recomendadlo y suscribiros al canal tengo intención no solo de extender la selección sino también de dedicar un vídeo a los peores sports estoy con ganas de darlo todo y quedarme a gusto así que espero que me sigáis acompañando y que os molen estas ideas os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo sea cual sea